Buenas tardes, este es un video presentación del tema de estructuras de hormigón. Vamos a mencionar nada más cómo fue la evolución de los libros que hemos sacado junto a mi colega de trabajo en la cátedra de Hormigón 1 y Hormigón 2, el ingeniero Hugo Danili. Bueno, a lo largo de todos estos años, incursionamos allá por el 2005 con la idea de que Hugo, mi jefe de trabajos prácticos de la cátedra, el ingeniero Danili, me propuso en su momento empezar a pasar limpio los apuntes de cátedra con una versión un poco más remozada, poniendo por su parte él un esfuerzo enorme en dibujos, en armado, en compilación y en desarrollo de capítulos propios. Y así surgió una primera edición de aproximadamente unas 500 páginas, que no la vamos a presentar acá, sería la primera edición a través de un editorial de Córdoba, que pagamos con la colaboración del auspicio del Colegio de Ingenieros y la Cámara de Construcción de la Zona. La segunda edición, que también abonamos nosotros, pero por nuestra cuenta, a la editorial, fue una evolución de esa primera edición en la misma editorial, y ya constaba de unas 70, 80 páginas más, arribando a unas 540, 550 páginas más o menos, con más ejemplos, de esa primera edición que lo llamamos Diseño Básico de Hormigón Estructural, según CIRSOC 201-2005. Continuamos trabajando en el tema, nos motivó el hecho de que la recepción cálida que tuvieron nuestros estudiantes, otros estudiantes de otras universidades que se contactaron, para hacernos aportes y observaciones, para mejorarlos, y así seguimos trabajando y llegamos a la primera edición de la evolución de ese libro que se llamó Introducción al Cálculo de Hormigón Estructural, de la editorial ahora ya no hubo, bajo derechos de autor. En este caso, fue la primera vez que editamos bajo derechos de autor. La anterior fue paga por nosotros y muy limitada. Esta edición ya tenía como 700 y pico de páginas, se habían incorporado más capítulos, Hugo trabajó mucho en desarrollar capítulos adicionales y completar algunos que ya habíamos desarrollado. Poco tiempo después, llegamos a la segunda edición de Introducción al Cálculo de Hormigón Estructural, que ustedes ven a la derecha, que ya tenía cuando menos unas 100 páginas más, habíamos incorporado más ejemplos y más temas, ya cubriendo casi la totalidad del contenido de cualquier cátedra de hormigón 1 de las universidades argentinas. Bueno, y finalmente, en la evolución de este libro, Introducción al Cálculo de Hormigón Estructural, llegamos a la edición tercera, que la dividimos en dos tomos porque ya la cantidad de páginas superaban las mil, y con una cantidad importante de ejemplos, y recibimos, la verdad que, muy gratas devoluciones de colegas y ex estudiantes nuestros, ¿no? La actual es una versión actualizada de esto que están ustedes visualizando en pantalla a través de la editorial No Busco. Es una revisión de la tercera edición. Es lo que hoy por hoy la editorial tiene disponible para aquellos que se interesen en eso. También desarrollamos, junto al ingeniero Donini, en este caso, él tomó el comando del tema Análisis de las patologías en las estructuras de hormigón armado. Nos pareció un tema interesante y no excesivamente tratado en la bibliografía de habla hispana. Sí hay excelentes libros, no digo que no, pero no había tantos, y sobre todo con aplicación a las temáticas locales de nuestro ámbito. Y también el libro Plateas de hormigón armado, modelos de cálculo y aspectos constructivos, que nos parecía un tema interesante tratar porque había una escasez de bibliografía respecto del tema de plateas y cómo modelarlas, y qué variantes había en el planteo del diseño de las mismas. Gracias. Gracias.